¿Una sola rodilla? Una rodilla, una rodilla. Vea, vea, lo voy a convertir. No, no, yo puedo hacer la reverencia. Yo les puedo hacer eso. No se lo puede pasar. Pero no me arrodillo ni una rodilla, ni dos rodillas, ni ella rodilla. Pero una pregunta. ¿Por qué está tan mal visto en Colombia? Uno se arrodilla solo vea. Adiós. Ah, ok. En Argentina no es así, perdón. No. La reverencia y me hago así. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga las tuercas. Te voy a cambiar la espada. Toma, la espada. ¡Ya somos estrellas! Ah, yo te digo. No, decíle... No, decíle... ¡Expecto patronum! ¡Expecto patronum! Y esta es la espada. ¡Expecto patronum! ¡Pámpara somos nosotros! Pero ustedes ya somos pámpara y estrellas. Hoy ustedes son estrellas. A ver, primero huelcol. ¡Expecto patronum! ¡Expecto patronum! ¡Pá! Bueno... Hoy... West School... En el día de hoy... A ver, si no hay West School... ¡Pá! ¡West School! ¡West School! ¡West School! ¡Un hombre! ¡West School! Me lo hiciera posa, me lo hiciera posa... Me lo hiciera posa... ¿Pero a vos te gustaba? Porque... La gorra, la gorra, porque... No, ve... No, más te cool es como bien. ¿Sos cool? West School, pero... Bueno, West School, West School... Te has convertido en una estrella. ¡Si! ¡Expecto patronum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tocaba! ¡Ay! 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 ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 El dolor de la conversión. ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Blessed! ¿Por qué servís tanto? ¡Vá! ¡No, voy a decir algo! ¡Eso me dio dolor de cabeza! En el día de hoy... De estrellita... Pasaste a ser... Una gran estrella. ¡Pasito! ¡Especto patronum! ¡Bam! ¡Él morreo! ¡Jábala Amalia! ¡Pero somos las pamparas! ¡Somos las pamparas! ¡Eh! 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 ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡No hay mucha huya! Como así con él hijo jugábamos en la P2 y se los hace. ¡Ay papi! ¡Parte en la máster! ¡No! No me vayan a decir a mí que me ponen a ti. ¡Ellí va a virme! ¡Ey! Listo, somos estrellas. Detrás en como una estrella. ¡Ahora sí me puedo sentar como una estrella pa! ¡Preténgalo ahí! ¡Vé! ¡Cógelo ahí con mesa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Faumil! ¡Me siento casi igual! ¡Bebé! No se las tiene que saber nadie. Si la quieren escuchar, que esperen. Pero bastante pamparoso el... ¡Exacto! ¡Muy bueno! ¡Te vamos a mandar para que lo escuche! ¡Muy bueno! ¡Lo hicimos nosotros! ¡Solo! ¡En Miami! ¡Solo! ¡O sea! No, espere que me gusta dar los créditos completamente. ¿Puedo dar los créditos completamente? Bueno, era un tema, lo había hecho Quevedo. ¡Mira! El Quevedo había hecho como el coro, el coro solamente, pero en un tono, el Quevedo. ¡Uf! ¡Me encanta! Y yo no... ¡Uf! Entonces, cuando me lo muestra hoy a mí, me dice como que, hey, bro, ¿qué le cambies? Y mis tonos son más arriba. Como, tú tienes que verlo y yo no... ¿Sí me entiendes? Como arriba, pues. Pero más... Sí, yo sí me entiendes. Entonces, yo como lo que cogí lo de Quevedo, fue que lo tiré más arriba. Y el verso lo hice yo. Entonces, cuando se lo mandamos a Quevedo, él dijo, no, eso está súper cool. Me gustaba más de como quedaba antes. Y entonces, con Weskull en el estudio, yo le metí a los tonos arriba, le cambié la letra, unas cositas y le metí el verso. Y Wes, me encantó, ese va a ser el tono de... A mí me gustó también. Ay, a pos de escuchar. Quiero que estés pa' mí, mami, dime si tú estás igual. Bebé, maquita me estás ganando. Chinita se me pone cuando con el pato le da por fumar. Bebé, maquita me estás ganando. Tus almas me dan a las piezas lo que quieras. Lo va a cantar todo. Es un chifra de calteras. Azaí, azaí. Es algo bueno, algo bueno para Marlene. Yo hoy le mostré, hoy le mostramos al Kun, medalla. Ok. Hoy conociste el tema de... No, temón, temón. En... ¿Cómo se dice eso? Y quería cantarlo. Quería cantarlo una parte cada uno. No, claro, vos lo haces de blés, uno lo hago de Lenny o Justin y uno hace, no sé. Pero querés que lo pongamos en cumbia o en... Pero tengo que... La letra. La letra. Bueno, te lo hago para acá. Pero, ¿en cómo la querés escuchar? En cumbia... ¿Por qué? ¿Está en cumbia también? Sí, pero tú la puedes decir cuando Argentina hay que ocupar todo el mundo... ¡Uff! No, es un temor. Ah, sí, es un temor. No, pero si lo escuchás en la melodía, te lo acordás de nuevo. Bro, te vas a acordar porque la cantás. Creo que es... Es... A ver... No sé, no sé si... ¿Ustedes les gusta así en cumbia? Espera. ¿En cumbia? A ver, si le metes en cumbia todo. Si lo ponemos normal mejor. Sí, mejor. Más... Ese es normal. Más tráneo. ¿Pero usted lo sabe eso o no? Sí, sí, está bueno. Sí, pero tenés que decirnos quién canta acá aparte. ¿Pone el subtítulo? Ah, ok. ¿Vos te la sabe muy ahí? Yo me la sé, yo me la sé. Sí, yo me la sé. ¿Pone el subtítulo?